Nivel 11, clase 47, vean y conozcan el propósito en su vida, parte 5 Mucho fruto, eso que se está haciendo a través del ministerio Que a veces más gente, unirnos a este ministerio, y haciendo liberaciones, o sea, capacitándose Porque tenemos la escuela ya de liberación, gratis Están aprendiendo liberación, y están ayudando a otra gente a hacer liberación, a ser libres Y también a otra gente ayudando, dándole clases de liberación Porque este ministerio es de Cristo para todo su pueblo Y en la página de internet te dan sus herramientas Todas están ahí, para que ustedes, hermanos, se capaciten en liberación Dios lo hace, y este ahora fue para todos Jesús dijo, vayan, prediquen el evangelio Y a veces las personas no lo hacen porque están atados ¿Se acuerdan del demonio gadareno? Bueno, este hombre no era, no conocía de Cristo Pero cuando fue liberado Ese hombre quería seguir a Jesucristo Y Jesús en ese momento le dijo, no, no, no Ve a tu pueblo, a tu gente, a la gente, a la ciudad Y este hombre empezó a decirle un poco gente de la cosa maravilla ¿Y por qué lo dijo? Porque no estaba ya agradecido Y porque fue libre La libertad nos impulsa a ser agradecido con Jesucristo Recordar de dónde nos sacó Y eso nos impulsa A dar fruto A dar toda nuestra pasión Toda nuestra fuerza Todo nuestro tiempo Todo nuestro tiempo Para el Señor Dar mucho fruto Gloria al Señor Gloria a Jesucristo, hermano Gloria a la red de reyes, señores Así que los invito a seguir A seguir Si quieren ver toda esta conferencia Toda esta vez Está en la página de internet Ahí está en la página de internet Todos esos videos Aproveito el próximo domingo Que vamos a continuar aquí El mismo tema Pues el mismo De lo que pasó en Just En Baytown, en Texas A menos que el Señor no lo cambia, ¿no? Pero esos son los planes que hay Voy a guardar por cada uno de ustedes, hermano Ahora Prepárense Voy a guardar por cada uno de ustedes Para que el Señor Lo suelte, lo libere Cualquier cosa por ahí Antes de Antes de De orar Espero que este relaje en ustedes Relajito Lo que uno escucha una canción Alabanzas Realizado en la iglesia Con la iglesia Donde estoy yo Y la pastora Emily Wow Tiene una voz tremenda Mi respeto El Señor la usa grandemente Así que escuchen Uno Tres, cuatro, cinco minutos Más o menos Alabanza, ¿ok? Y luego continuamos Quiero hablar por cada uno de ustedes Enseguida Manda la palabra Y a prepararse, hermano Invitarlo a que sea Unante ministerio Únanse Necesario Muy necesario Cuando usted termina de lavar sus manos Mi querido hermano Encuentre un versículo No importa en qué lugar es Que empiece a leer y meditar Presenta tu bendición Delante de Dios Y dice Quiero escucharte Quiero oír mucho más en ti Quiero tu presencia Señor Jesús Quiero conocerte Cada día más a ti Entrar en tu presencia Y adorar Me crea en tu presencia Mi querido hermano Revelanos Tu gloria Aleluya Deseamos Ir mucho más En ti Aleluya Queremos Tu presencia Jesús Aleluya Te parece Alábelo Alábelo Vamos Aleluya Hay que estar sentado En el trono A que vive Para siempre y siempre Sea la gloria Sea el honor y el poder, sea la gloria, sea el honor y el poder, al que estás en bajo en el trono, al que vive para siempre y siempre, sea la gloria, sea el honor y el poder, sea la gloria, sea el honor y el poder. Quiero acercar, a tu lado estar, que el cielo se haga y la muerte nega. Quiero oír las voces de ángeles son, cantando unidos, aleluya, santo, santo, poderoso, el rayo son, al que es digno y comparable. Poderoso, el gran sol, aleluya. Me quiero acercar, a tu lado estar, al partido a la mar y lo oscuro odiar. El valle de huesos, ven de vivir, cantando unidos, aleluya, santo, santo, poderoso, el gran yo soy. Al que es digno y comparable, poderoso, el gran yo soy. Amén. 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 yo soy aleluya santo, santo poderoso al gran yo soy al del digno aleluya al santo Jesucristo como mi Cristo lo amo no sé si usted se goza pero yo aquí me gozo mi Cristo santo, santo santo poderoso al gran yo soy al gran yo soy estamos mi Jesucristo mi rey, gracias mi Dios, tu vida vida en abundancia este es la verdadera vida mi rey, gozo en tu presencia mi rey, estamos en tu presencia tú estás aquí nosotros Jesucristo estamos mi Dios tú dijiste que iba a estar con nosotros y en nosotros habita en tu presencia alabado bendito eres el Señor al gran yo soy al gran yo soy al gran yo soy aleluya 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 santo, santo al gran yo soy al que es digno aleluya mi Cristo yo me gozo dice que loco por Cristo amén aleluya estamos mis seres gracias mi rey gracias mi Cristo gracias mi rey gracias señor ha dado sentido mi vida Jesucristo gracias rey gracias mi rey hermano para adelante hermano y hay más en estos días el mundo entero va a conocer más de Cristo más gente liberazada a través de este ministerio hermano Dios incluso colocó a una persona que sabe mucho de Facebook maneja mucho marketing hermano lo puso en este ministerio hermano así que vamos a llegar a miles por fe a millones en el nombre de Jesucristo de gente viendo esta programación y haciendo liberación en sus iglesias que es el objetivo sacar a Satanás a los demonios de la iglesia que está en el mundo pero dentro de la iglesia oye una falta de respeto oye una falta de respeto por el culpado no han sido Satanás la iglesia se ha dormido se ha dormido la iglesia han perdido el enfoque han estado en un evangelio mocho mocho porque mocho porque Jesús lo hizo Jesús predicaba el evangelio hablaba del reino y con el poder en el nombre de Jesús estaba demonio y todo y la gente liberaba sanándose todas las cosas aquí y luego Jesús se fue dejó al Espíritu Santo de Dios con poder en los apóstoles los discípulos y también haciendo lo mismo siendo tal la gente venía de otras partes a traer enfermos se demonizaron y ellos ahí en el nombre de Jesús eran liberadas a sanar a la gente y un tremendo avivamiento que había eso era tremendo 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 ¿y qué pasa hoy? no papá dormido dormido pura paz no pero no han dado nadie dice Pablo es que el evangelio no solo es palabra no es poder de Dios aleluya aleluya eso no es que enrolla no es poder está disponible para todos los cristianos porque está en ellos pero no lo usan y si no lo usan es como si no tuvieran ahí está el Espíritu Santo de Dios en ustedes el poder el poder los demonios se someten enseguida se someten en el nombre de Jesús y obedecen tienen que obedecer porque está escrito en la palabra de Dios pero entonces ahora Dios montó este ministerio para eso para ese fin iglesia ese es el objetivo ese es mi señor por eso señor gracias a Dios por haberme escogido mi Dios y dame más para dar más 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 en el nombre poderoso de Jesús Pablo decía no se no se apoyen ustedes apoyense en el poder de él aleluya en el poder de él poder de él hermano aleluya cuando cuando uno va a una parte aparentemente va solo no son ángeles que están aquí y entonces hay muchos ángeles hermano el reino de Dios está en usted en mí aquí estamos rodeados aquí está Jesucristo aquí está el Espíritu Santo aquí está el Padre aquí estamos todos igual están ahí están ahí él sí quiere manifestar glorificar a través de un ser humano nosotros aquí disponible le pones y ya por eso Dios por eso ustedes es diferente por eso el nombre de Jesús cierran a ustedes Satanás te comando en el nombre de Jesucristo que deje estos hijos de Dios inmediatamente todos salen de ahí esta persona va a hacer la obra de Jesucristo y tú no se lo vas a impedir es tu función pero ya no tienes derecho legal sobre ellos suéltalos en el nombre de Jesús suéltalos 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 duda te vas a dar en el nombre de Jesús incredulidad te arranco pasividad te arranco te desarraigo te envío fuera para entrar con todo tu reino en el nombre de Jesucristo todos salen estas personas en el nombre de Jesús salen todos pastores líderes personas ahí cristianos salen todos en el nombre de Jesús estos son cristianos esto ha sido perdonado la sangre de Jesús pagó fue armada porque hay que pagarlo hay que pagar Jesús cerramos su sangre y ya pagó la libertad de tus hijos de Dios esto ha sido perdonado esto se ha arrepentido ante el Señor las maldiciones fueron quitadas Jesús hizo maldición en la cruz del Calvario usted sabe la verdad demonio ustedes saben la verdad engañó mucho al pueblo de Dios pero se acabó el juego de ustedes se acabó el juego de ustedes desocupen a cada persona que está aquí con su reino sangre en el nombre de Jesús y suelten su finanza suelten a sus hijos familiares esposa esposa su negocio suéltelos inmediatamente en el nombre de Jesús suéltelos suéltelos en el nombre de Jesús suéltelos fuera todo de ahí no se caen un solo demonio en estos hijos nada no 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 todas esas brujerías en el nombre de Jesús las cancelo demonio de brujería fuiste en el brujería ahí se va a hacer trabajo que mandaron a hacer ahí pero yo en el nombre de Jesús esa obra que dieron a ti en el nombre de Jesús yo la cancelo la cancelo quedo cancelada demonio fuera de ahí en el nombre de Jesús fuera todo fuera de ahí de inmediato en el nombre de Jesucristo los arrancos los arrancos para dentro abismo en el nombre de Jesús suelten su cabeza suelten su cabeza su espalda suelta demonio de cansancio todo demonio ubicado en la espalda los arrancos fuera en el nombre de Jesucristo de su corazón tristeza amargura fuera ataque corazón de agicardia fuera en el nombre de Jesús diabético enfermedad demonio fuera muerte fuera en el nombre de Jesús fuera esto ha sido perdonado ya no se pueden caray la sangre de Jesús fue suficiente el pacto de sangre de Jesús la cruz del caballo a los otros pactos que hicieron otra persona no son culpables no son culpables ya no son culpables desocupenlos en el nombre de Jesucristo fuera de la iglesia fuera de la iglesia el señor dice fuera de mi iglesia dice el señor fuera de mis hijos en el nombre de Jesús fuera de mis hijos en el nombre de Jesús fuera fuera no se queda ni un solo demonio estos otros hijos van a dar fruto mucho fruto para el reino de Dios y ustedes no se lo van a impedir tienen que soltar su finanza suelta 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 su entendimiento en el nombre de Jesús suelta su cuerpo su alma suelta en el nombre de Jesús estos son hijos de Dios perdonados no se queda en un solo demonio en el nombre de Jesús fuera de ahí todo fuera todo se va en el nombre de Jesús no se ve que en un solo demonio no se ve que en un solo demonio en estos hijos no se me queda ni un solo no 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 aunque ustedes se quedan quedará yo sé que se quieren quedar están pataleando para no oírse yo sé pero eso no depende si quieren o no quieren depende lo que diga la palabra de Dios que dice la palabra de Dios estos eran culpables tienen que pagar Jesús pagó tienen que sufrir Jesús sufrió tienen que sangre derramar lo que dice la palabra de Dios sin derramamiento de sangre perdón de pecado Jesús la derramó ustedes saben la verdad así no se pueden caer en ellos no se pueden caer en ellos no 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 de seguro pero todos todos el nombre de Jesús suelte de cada uno en su reino en el nombre de Jesús todo todo lo peco todo es como un todo en un alto rango lo pego como un solo reino en el nombre de Jesús y los expulso todo para dentro del abismo y el nombre de Jesús fuera de ahí sueltenlos en el nombre de Jesús suelte su estómago suelte su estómago el nombre de Jesús suelte sus partes íntimas en el nombre de Jesús suelte sus manos brazos pies en el nombre de Jesús mando la espada y corto toda la atadura que esta persona hayan puesto en su cuerpo, por medio de fotos, o muñeco, lo que sea, corto los amarres que hayan puesto ahí, en el nombre de Jesús, todos los cortos, todos los cortos, todos los cortos son libres, ahora en el nombre de Jesús, todos los cortos, todos los cortos, cortos, suelto sus finanzas, en el nombre de suelto su corazón, en el nombre de su entendimiento, en el nombre de suelto su corazón, sus manos, sus piernas, en el nombre de Jesús, que todo lo que toquen, va a ser prosperado, va a ser bendecido, y lo hará, porque ellos están pegados a la palabra de Dios, permanece a la palabra de Dios, y permanece en Cristo, así que, bueno, salen todos en el nombre de Jesús, y para siempre, todo, fuera, fuera, todo, todo, se acabó, se acabó, sale enfermedad, sale diabético, colesterol, alta presión, pornografía, paturación, todos, en el nombre de Jesús, fuera, 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 todos, todos, en el nombre de Jesús salen todos, 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 no se caen ni un solo, todos, todos, hermanos, parece, parece abra los ojos y sacúdase, salgo de días, fuera, tiene dolor, te dice, échelo, en el nombre de Jesús, échelo, fuera, fuera, sale tristeza, corazón, está el ataque de corazón, fuera, en el nombre de Jesús, fuera, ataque de corazón, está el colesterol, con alta presión, alta presión, diabetes, fuera, alta presión, fuera, fuera, el nombre de Jesús, fuera, 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 en el nombre de Jesús, salen todos los demonios de enfermedad, salen todos los demonios de enfermedad, sabes, en el nombre de Jesús, salen todos los demonios de enfermedad, fuera, 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 se acabó, se acabó, se acabó, se sacan todos los demonios de enfermedad, en el nombre de Jesús, salen todos, todos, fuera, 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 todo, fuera, y no se caen ni un solo, no se caen ni un solo, fuera, en el nombre de Jesús, fuera, fuera, se acabó, se acabó, se acabó, se acabó, fuera, se acabó, se acabó, fuera, sale enfermedad, el nombre de Jesús, la ruina, destrucción, sale fuera, hay divorcio, aborto, fuera, el nombre de Jesús, todo, muerte, muerte, santa muerte, fuera, el nombre de Jesús, fuera, y tú la trilla, el que el nombre de Jesús, todo, todo, fuera, se acabó, sacó, salen todos, todos los demonios salen de ahí, y que el nombre de Jesús, son libres ahora, el que el nombre de Jesús, son libres, se acabó, son libres, son libres, son libres, el que el nombre de Jesús, son libres hermanos, libres, para ese diga, son libres, libres, Libre. Reciban ahora la llenura y el poder del Espíritu Santo de Dios en cada uno de ustedes. Reciban la llenura del Espíritu Santo de Dios por fe. Pongo las manos sobre ustedes y lo declaro ustedes libre en el nombre de Jesús y lleno del poder del Espíritu Santo de Dios. Sabiduría, entendimiento para conocer más a Cristo en el nombre de Jesús y hagan la obra perfecta. Hagan la obra que Jesús hizo perfecta en la cruz del cabario, liberado cautivo. Así que, bueno, fuera en el nombre de Jesús, son libres, son libres, libres y sanos en el nombre de Jesús y prosperados y bendecidos en toda área financiera también en el nombre de Jesús para que apoyen más al reino de Dios. Gracias Jesús y tú mi rey. Aleluya, santo, santo, el gran yo soy, el que es digno de recibir la gloria al santo soy. Aleluya, santo, 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 poderoso, el gran yo soy. Aleluya, santo, santo, poderoso, el gran yo soy. El gran yo soy Aleluya El gran yo soy Aleluya 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 ¿Acaso no lo sabes? ¿Acaso no te has enterado? El Señor es el Dios en él Creador de los confines de la tierra No se cansa ni se fatiga Y su inteligencia es insondable Él fortalece al cansado Y da fuerzas al débil Aún los jóvenes se cansan y se fatigan Y los muchachos tropiezan y caen Pero los que confían en el Señor Aleluya Renovarán sus fuerzas Aleluya Corrarán como las altas Correrán y no se empatearán Caminarán y no se cansarán Porque el ángel del Señor acampa en torno A los que le temen Aleluya A su lado está para librarlos Prueben y vean que el Señor es bueno Dinchosos son los que les refugian Aleluya Un poquito de inglés Un poquito de inglés Un poquito de inglés Un poquito de inglés Esa canción hermosa Aleluya Santo, santo, poderoso Al gran yo soy Te amo la gracia Lejos de ti Lejos de ti Señor Por tu gracia me alcanzó Aleluya Por eso te amo mi Jesús Te amo mi Rey Te sirvo con todo mi corazón Mi Rey Todo mi corazón Todo mi espacio Mi tiempo para ti Mi Dios Eres digno Eres digno Eres digno Dino Dino Rey Levanta Sigo enfrentando gente Señor Batallones Señor Somos un gesto grande a nivel mundial Señor Levanta más gente En liberación Gente que quiere apoyar esta obra Señor Apoya esta obra Señor Más seguidores Y que abriendo un camino Señor Para que se hayan liberado Señor Liberado mi Rey Es importante que se hayan liberado toda la gente mi Rey Muy liberados Wow mi Cristo Hermanos Los invito a seguir Esta formación Aquí Los invito a A capacitar Apoyar este ministerio Este ministerio da mucho fruto Gloria al Señor por eso Y vamos a seguir dando mucho fruto Lo que lo hace es el Si permanecemos en Permanecemos en el Y la palabra Y su palabra Pues si Vamos a dar fruto Es un hecho La hora de Dios Vayan a página de internet Vamos a hacer unas modificaciones Perdón Porque ahí en la escuela de liberación Hay unos temas Ahí Están buenos los temas Pero voy a colocar en estos dos días Más temas Bien estructurados Ahí O sea que esa escuela va a quedar Creo que máximo 3-4 días Va a quedar Bien los temas Los módulos Bien Están bien Cosas hermanos Que usted va a poder Dar clase Todo ahí Aprende muchas conferencias Va a aprender mucha liberación Va a hacer mucha liberación Y actúen Actúen Recuerden que Cuando yo le dio Le dio la orden A Josué Le dijo que sea fuerte y valiente Que estuviera con todo el tiempo Con él Él le dijo que cruzara Él Cuando acabo de hablar Inmediatamente Josué actuó Y le dio orden al pueblo Enseguida Ahora O sea Actúen Enseguida La idea es actuar Si el Señor te le habla Actúe Actúe Porque tú vamos a rendir Cuenta ante él Todos Cuéntate De las cosas que hicimos O no hicimos Así que hermano Gloria al Señor Me cuenta varios hermanos Que mucho el papá De ángel Fue libre ahora El ángel De ángel Está liberando al papá Estamos ya deliberando hermano Así que hermano Saludos a todos ustedes Bendiciones Esperen Media hora Aparece Cuarta hora Ya aparece la formación Ya activa En toda la En toda la En toda la En todo YouTube Así que descanse Media hora Y media hora Para seguir enseguida Ok Pero ya seguimos El mismo programa Formación Para que le diga A la gente Que escuchen La escuchen Ok Que la escuchen Va a ver De nuevo Ya saben hermano Y recuerden Aquí eran los libros Rápido Practiquen las oraciones Importante Destruyen Todas las cosas Vean la conferencia Uno es el equipo Liberación Ya estamos Más Más y más Hace poquito Entró el hermano De Del África Ahí está Ahí está El África Ya tenemos Sede en África Váyanse Dice Sedes En la página Sedes Ahí hay Bastante Mucha gente De Argentina Bastante Ya somos Un equipo Grande A nivel mundial Y cabe creciendo Más Y usted También uno De esos Si está Viendo Esta programación Créame Si usted Está viendo Esta programación Esto Que yo también Usted Quiero usarlo Y quiere Que se una Al equipo Liberación Ok Lo hemos Escrito De su Hermano Así que nos Vemos Nos vemos Entre media Obra Para honra y gloria Y seguimos Aquí firme En Cristo Jesús Al gran Yo soy Al gran Yo soy Aleluya